Es una herramienta muy importante para darle voz, para darle apoyo, para asesorar, no solamente desde el punto legal, desde el punto de vista legal, sino desde, como decían hoy nuestros compañeros, desde todas nuestras profesiones podemos aportar. Bueno, estamos en la Facultad de Ciencias Políticas, en la presentación y enlazamiento del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Hoy, 22 de agosto, el día de la masacre de Trelew, fue fundado hace 25 años en el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y ya era hora que en Mendoza estuviera este organismo que defiende los derechos humanos. Miriam Bregman es la máxima exponente, también ha acompañado a Nicolás del Caño, a Lautaro Jiménez. Como nos comentó recién en la charla Miriam Bregman, ha sido muy importante la participación del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos en la lucha, en los juicios de lesa humanidad, pidiendo la carátula de genocidio, también en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y nos parecía que en Mendoza, junto con las enormes luchas que han dado los trabajadores de la educación, vitivinícolas, las mujeres, la lucha socioambiental en la defensa del agua, era hora de hacerlo y se destacó muchísimo en toda la charla la escalada represiva que hay en nuestra provincia hacia diferentes sectores que vienen organizándose y la necesidad imperiosa de poner que todos nuestros conocimientos, los estudiantes, profesionales, cualquier persona puede sumarse al Centro de Profesionales por los Derechos Humanos para poner nuestros conocimientos, nuestro granito de arena en realidad para transformar de raíz esta sociedad y no permitir que la represión sea algo naturalizado ni la violación a los derechos humanos. Sí, Miriam Bregman destacó como cuestiones que antes decían, era imposible anular las leyes de obediencia de vida y punto final. Decían eso, bueno, gracias a la lucha de los organismos de derechos humanos, fue posible anular las leyes de obediencia de vida y punto final. Era imposible lograr que una trabajadora despedida fuera reincorporada en su lugar de trabajo. Bueno, fue posible que muchas trabajadoras despedidas lograran ser reincorporadas. Era imposible que un trabajador supiera administrar o manejar una fábrica. Pero en la crisis del 2001, eso fue también una experiencia que se contó, cómo fue que cuando los patrones cerraban los portones de la fábrica y se iban, bueno, los trabajadores que no tenían un peso ni ninguna otra perspectiva, se metían en la fábrica, la tomaban, la ponían a producir. Entonces, eso que la han dejado como algo natural, que es la resignación, bueno, hoy fue muy destacado por parte de Miriam en la charla, que sí se puede, sí nos podemos, pero tenemos que organizarnos, ¿no? Bueno, como bien dice el nombre, es un centro de profesionales por los derechos humanos. Si sos abogado o abogada, si estás estudiando, historiador, como yo soy historiadora, sociólogo, comunicación social, oficio, carpintero, lo que sea la profesión que uno tenga o el oficio que haya elegido, puede aportar todo ese conocimiento, no para algo, un mérito propio, individual, sino para ponerlo en juego y defender a los trabajadores. Por ejemplo, en la vitivinicultura, yo he estado haciendo una investigación acerca de quiénes son los Vember, que son los dueños de Peñaflor, ¿no? Esa gran, gran pulpo económico que hoy está queriendo implementar una reforma laboral para con sus trabajadores. Bueno, estamos investigando, viendo cómo nació su fortuna con tierras de la conquista del desierto, cómo también usaron trabajos forzados de poblaciones indígenas, cómo después eran acreedores de las deudas de las provincias. Bueno, Perón expropió Quilmes, que eran dueños. Bueno, una historia infinita, pero que muchas veces la historia de esa gente no se conoce, la historia de los poderosos no se conoce. En mi caso, como historiadora, quiero aportar el estudio de esta familia para que los trabajadores tengan herramientas para poder pelear. Hay abogados, abogadas también, comunicadores sociales, trabajadores sociales también para poder, digamos, cada uno de su profesión, incluso no hace falta solamente ser estudiante universitario, sino también, como decía recién, carpintero, verdulero. Lo que vos quieras hacer, podés aportar desde ese lugar a una organización en común que defiende a los trabajadores, que va a defender también ante todos los casos de represión que hay en nuestra provincia, en publicitar, en dar a conocer, por ejemplo, la persecución que han sufrido las mujeres cuando se denuncian los femicidios. Entonces, bueno, eso, poder publicitarlo, poder comunicarlo, trabajarlo, no sé, hay mil formas de poder colaborar a que esta realidad no nos resignemos y nos siga igual que siempre.